En la educación franquista estaban los principios fundamentales del movimiento, ¿no? Y resulta que en la LOCSE, que es la primera de nuestras leyes democráticas históricamente, sí que está el principio de igualdad entre los sesos al principio, en el preámbulo. Y allí se quedó, y allí está estupendamente, ¿eh? Porque volvemos a leer ese preámbulo y decimos, hombre, esto era progresista, estaba bien, ¿eh? Y de esto hace ya, sabéis que fue en el 92, luego hace ya unos poquitos años. Bien, pues estos principios que tienen que estar informando de alguna manera el estilo educativo que tenemos que llevar a cabo, tenemos que convertirlos en objetivos. Ello pondría principio y una flecha muy larga, ¿eh? Y al final el objetivo, porque a lo largo de toda esa trayectoria y de todo ese camino, se tienen que implementar las fórmulas para aprender esos principios. Y que se queden, que no se queden al principio.